Hace mucho tiempo, cuando los hombres y las mujeres aún creían en la magia y los espíritus, las personas otorgaban significados místicos a los animales y a las plantas y a su vez, estos eran asociados con los dioses y las diosas. Atenea tenía al búho como su animal sagrado favorito, mientras que Poseidón protegía a los caballos. En aquel entonces los humanos teníamos más contacto con la naturaleza, con los insectos, las plantas y los animales. Había ocasiones en que los encuentros cercanos con estas criaturas eran considerados como intervenciones divinas. Es por eso que, el día de hoy, he traído para ustedes un documental lleno de magia y significado espiritual. Yo soy, el documentalista, y esto es, 10 presagios animales. Número 1 La libélula Las libélulas están directamente conectadas con las hadas y suelen recordar que los espíritus de la naturaleza observan nuestro trabajo y constantemente tratan de ser parte de él. Las libélulas también pueden ser espíritus de nuestros antepasados que, con la ayuda de las hadas, están aquí para ayudarnos, dándonos la fuerza y la sabiduría que necesitamos para continuar con nuestras vidas. Las libélulas son presagios de las bendiciones de la naturaleza y un recordatorio de que la vida no termina aquí. Somos inmortales y nunca debemos rendirnos. Número 2 La mariquita También conocida como dama de la suerte, esta maravillosa criatura es un sinónimo simbólico de buena suerte. Siempre que aparezcan, algo bueno va a suceder, ya que simbolizan la conquista de la vida sobre la muerte. La buena suerte conquistará la magia del mal y el bien gana. La mariquita, siempre que aparece, intenta animarnos y ayudarnos a entender que no importa cuán heridos nos sintamos. Esto debería de ser un punto de inflexión y cambiar nuestra forma de vivir. La mariquita es la mensajera de la alegría. Ahora, observen como los niños, que son mucho más sensibles a las fuerzas espirituales, reaccionan cuando ven una mariquita. Instantáneamente se animan y empiezan a gritar que han encontrado una. Sí, esto no es una coincidencia. Las mariquitas son las fuerzas espirituales de las buenas noticias y la buena suerte. Número 3 Los gatos El gato es la personificación de la intuición. Cuando un gato aparece de la nada y por alguna razón, no puedes evitar notar sus extraños y lindos movimientos. Eso es un presagio. Y tienes que escuchar a tu corazón. Los gatos están asociados con poderosas y sabias diosas como Vast, Freya y Brigid. Los gatos raros simbolizan tus poderes mágicos y espirituales ocultos que ahora tienes que escuchar. Si eres una bruja, deberías tener más cuidado la próxima vez que lances un hechizo, ya que los gatos intentan advertirte que probablemente hayas tenido que ponerte en contacto con tu ser superior antes de lanzar más hechizos. Los colores de los gatos importan. Gatos blancos simbolizan la fertilidad y el cambio en las relaciones románticas. Gatos naranja simbolizan diferentes planos de existencia y viajes espirituales. Y los gatos negros simbolizan el cambio de la suerte, para bien o para mal, y la sabiduría. Número 4. Los cuervos. Estas criaturas tienen una mala reputación. Se les considera precursoras de la muerte y la magia negra. Sin embargo, aunque a veces pueden traer malas noticias, en realidad son una representación de la verdad. El cuervo era el pájaro sagrado de Thoth, gran dios egipcio de la sabiduría y la magia. Además, el cuervo es sagrado para Apolo, el dios del sol. Era, reina de los dioses. Y Asclepio, dios de la medicina. Ver un cuervo significa que la verdad va a ser expuesta pronto. Los antiguos creen que la sabiduría no puede ser alcanzada si no estás listo para recibir esta información. La vista de un cuervo es la confirmación divina de que estás listo. Pronto, aprenderás algo realmente importante. Número 5. El venado. Se creía que Artemisa los amaba tanto que seguía teniendo a uno como su compañero cercano. Artemisa era una diosa solitaria que amaba estar sola en el bosque con sus amados animales y árboles. Así es que, para nuestros ancestros, al ver un ciervo era un símbolo de que los cielos sabían por lo que estabas pasando. Y debes seguir enfrentando estos problemas con gracia, pureza y dignidad. Los ciervos mantienen la cabeza en alto incluso cuando son casados. Sé como los ciervos. Levántate y enfrenta los problemas sin perder tu belleza interior. Conviértete en un hermoso guerrero de la vida. Número 6. Los conejos. Estas esponjosas y juguetonas criaturas simbolizan la propia primavera, ya que aparecen después del invierno en gran número. Los conejos se reproducen fácil y rápidamente. Es por eso que ver un conejo se considera un presagio de fertilidad y abundancia. Les encanta jugar en la hierba, cavando y buscando comida. Además, se cree que los conejos como presagio son realmente una fortuna. Ya que algunos creen que son hadas o brujas buenas transformadas. Cuando un conejo se cruza en tu camino, un cambio de suerte viene, mayormente para bien. Y el mensaje es que debes confiar en los cielos. Número 7. El búho. Se cree que los búhos son presagios de fatalidad y portadores de una sabiduría inimaginable al mismo tiempo. Tal vez los búhos saben cosas y parecen advertirnos sobre lo que viene. Generalmente, generalmente algo enorme, ya sea para bien o para mal. Los búhos han sido asociados con muchos dioses y diosas. Pero una de las asociaciones más poderosas es con Atenea o Minerva, la diosa de la sabiduría en la antigua Grecia. Cuando aparece un búho hay que ser muy cuidadoso con los siguientes pasos. Ya que el búho tratará de prepararnos para lo que viene. Que no tiene por qué ser malo. Pero si eres una bruja, la aparición de un búho probablemente signifique que tu magia es fuerte y debes ser muy cuidadosa con las energías que invocas. Los búhos no son presagios de mala suerte o presagios de fatalidad. En realidad, son mensajeros de la gran noticia. Los búhos son considerados aves reales. Por lo tanto, verlos a menudo es considerado como un presagio de éxito. Número 8 La araña Son consideradas sagradas, ya que su red simboliza que todos estamos conectados entre nosotros y con toda la naturaleza. No obstante, la aparición de una araña no tiene el mismo significado que el de los búhos. Las arañas intentan proteger o recordarnos a un amigo. En la antigüedad, las arañas eran presagios para una amistad. Ya sea del pasado o alguien cercano. Probablemente pronto conoceremos a este amigo que nos dará nueva información. En general, las arañas son buenos augurios. Portadoras de buena suerte. Número 9 Lagartos Discretos pero fuertes. Silenciosos pero feroces. Los lagartos simbolizan el mundo de los sueños. Si un lagarto llama tu atención, es un presagio de que tienes que prestar más atención a tu noche. Ya que los sueños pueden revelar algo realmente genial de ti. Trata de ser más organizado. Consigue un diario de los sueños y empieza a escribir la historia de tus sueños. Estás a punto de revelar una gran verdad. Los alquimistas creían que los lagartos eran criaturas extremadamente afortunadas y la visión de uno era una promesa de que su trabajo estaba en el camino correcto. Por lo tanto, si los lagartos se cruzan en tu camino, entonces tu trabajo es probablemente bendecido por sus poderes divinos. Número 10 La serpiente Las serpientes también tienen una mala reputación ya que están vinculadas con el diablo y sus secuaces. Aunque rara vez las serpientes pueden ser precursoras de algo maligno, esto no suele ser el caso. Las serpientes simbolizan la magia de la madre tierra y la naturaleza. De hecho, las serpientes simbolizan la sabiduría. Así es que, la próxima vez que alguien te diga que las serpientes son satánicas, recuérdale lo que dijo Jesús. Sean tan sabios o prudentes como las serpientes. Mateo 10.16 Verá una serpiente. Es un recordatorio de que los humanos escondemos fuerzas muy poderosas dentro de nosotros. Mientras la madre tierra abraza todos estos poderosos fenómenos naturales. Sin embargo, tenemos que dominar nuestras pasiones y dirigir toda esa energía instintiva a algo realmente creativo. Las serpientes son símbolos de gran sabiduría y poder. Yo soy el documentalista y esto fue 10 presagios animales. Las serpientes son símbolos de gran sabiduría y poder.